Bien, solamente agradeceré que los que traen su celular lo pongan en modo de vibrador para que nos ayudemos mutuamente. Bien, el Plan Dios de Sano, como lo explicó Monseñor Julio, fue promulgado en el año 19 de septiembre y desde el principio tenía esta iluminación, el famoso PGP o Proyecto Global del Episcopado, el de Pastoral. Con estas iluminaciones, pues ahora nos encontramos, esta presentación, este documento, incluso el que tengo por escrito lo van a tener para que no se molesten en escribir y esto, sino que se pongan las pilas y vean muy bien, escuchen muy bien, para que no digan, es que no apunté, lo van a tener, van a tener este material porque es importante, así como el decreto, irlo teniendo, voy a apurar porque yo solicité una hora de iluminación o de este tiempo para hacerlo. Entonces, vamos, voy a dedicar el primer punto al asunto metodológico, porque a veces suponemos que ya todos conocemos el plan y todos conocemos la metodología y tal vez por eso nos atoramos cuando se trata de aterrizarlo, por favor. Entonces, primero, ¿qué es un plan diosesano? ¿Qué es un plan diosesano? Mientras la tecnología nos sigue haciendo pasar momentos. Ya, ahora se aceleró la segunda, por favor. La segunda, por favor. La lámina 2. No, estás muy hasta abajo, ya estás como la 20 y tantas. Estás aquí, hacia arriba. Esta de acá. ¿Qué es un plan diosesano? Bueno, pues es la respuesta de una diócesis para atender los desafíos pastorales que la realidad le presenta en un momento concreto y que no dicen los latinos con una mirada teológica. En este caso son dos los momentos. Cuando llegó nuestro obispo, Monseñor Julio, y también el PGP con esta línea de la misericordia. Adelante, por favor. ¿Cómo se elabora un plan? Primero se escoge un método. A ver, recordando, el primer plan de pastoral, optamos por el llamado método participativo que proponía un pastoralista latinoamericano, el padre Agenor Brigenti, y aquí nos estuvo ayudando el padre Rodolfo Reza de Torreón, que en paz descanse. Utilizamos el método participativo. En el segundo plan diosesano de pastoral, se optó por el método de consensos que tenía el TEC de Monterrey, y aquí nos estuvo ayudando el ingeniero Pedro Facio, para estar recordando. Los métodos son importantísimos. Y el tercero, con Monseñor Francisco Moreno, se optó por la planeación estratégica. Y aquí nos ayudó el ingeniero Jorge y también la licenciada Charo, si van recordando los que ya somos viejos lobos de mar, no viejos viejos. Y este cuarto plan, lo primero que platicamos con Monseñor Julio, ¿qué método seguiríamos? Pues optamos por el método de planeación estratégica, para que nos ubiquemos. Seguimos. Entonces, el plan diosesano tiene una estructura, el marco histórico, la escala diosis antigua y nueva, esto lo hemos repetido mucho, un marco referencial que tiene un marco de realidad, tanto adintra como adextra, y un marco doctrinal, que es el PGP y la misericordia. Y tiene un marco operativo, misión, visión, visión, misión, opciones, líneas de acción, y lo pongo en rojo, porque este es el tema que nos estuvo faltando, proyectos de pastoral. Entonces, ahí vamos en el camino, adelante, por favor. El instrumento con el que se trabaja en el método de planeación estratégica es este, el FODA, que nos relata lo positivo, fortalezas al interno, y lo negativo, debilidades al interno de la persona, del grupo, de la organización, y también lo externo, las oportunidades y amenazas. Este instrumento se está manejando casi en todos lados, en las escuelas, en las fábricas, en esto, y lo tenemos en las iglesias, en la parroquia, en los grupos de organizaciones, y debiéramos ya manejarlo. La realidad es que nos va costando mucho, y a veces correspondimos fortalezas con amenazas, oportunidades y demás. Entonces, vamos a ir ubicándolo, pero este es el que tenemos, adelante, por favor. Entonces, vamos al marco operativo. Se define la visión y la misión, ahí la tenemos en la página 78 del plan, y las opciones pastorales, que son cinco, ya lo repitió el obispo, y cada una con sus respectivas líneas de acción, página 77 al 85. Si ustedes ven, el plan diocesano quedó en la página 85, y la pregunta era, bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ah, pues, esto, adelante. Sigue en el número 131 del plan, dice claramente, hemos asumido cinco opciones pastorales, acompañados por compromisos o líneas de acción, de dónde brotarán, esto en mayúscula, lo pongo ya, y en rojo, tanto parroquiales y decanales, así como en las distintas comisiones pastorales, dimensiones y demás instancias diocesanas, así lo dice la página 79, y en el camino a seguir, página 85, se insiste en la elaboración de proyectos pastorales. Lo vuelvo a poner en mayúscula y con rojo. Seguimos. Entonces, la elaboración de los proyectos pastorales son fundamentales para aterrizar un plan diosesano de pastoral. Aquí lo dijimos muchas veces en tiempo del padre Rodolfo Reza, son los trenes de aterrizaje de un plan. Si no corremos el riesgo de estar aquí como los gavilanes, los zopilotes, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y las preguntas, pero ¿cuál es que no se ha aterrizado el plan? ¿En las parroquias no se ha aterrizado? Pues claro, si no hay proyectos de pastoral, no hay modo de aterrizarlo. No hay modo de aterrizarlo. Proyectos de pastoral. Entonces, vamos a focalizarnos en el tema proyectos de pastoral. ¿Pasamos? ¿Qué son los proyectos de pastoral? Miren, en la parroquia hay proyectos de pastoral, de movimientos, de grupos y de asociaciones. Esos los elabora y ejecuta el movimiento, el grupo, la asociación. Todos son agentes de pastoral, pero no es un proyecto parroquial. Puede ser un proyecto de cursillos de cristiandad, o de escuela de pastoral, o de la asociación de Sagrado Corazón de Jesús, de quien sea, pero no es proyecto parroquial. Y entonces, los proyectos parroquiales de pastoral, los elaboran los agentes de pastoral. Aquí hay un organismo fundamental que tiene que estar y que es el Consejo Parroquial de Pastoral, que ayuda mucho para esa elaboración y coordinación, y todos participan en su ejecución. Todos participan en su ejecución. Entonces, si es un proyecto parroquial, porque a veces suman todos, a ver, pásenme los proyectos de cursillos, de escuela, de todos, los juntan y dicen, aquí están los proyectos de pastoral de la parroquia. No, esos no son de la parroquia, son del movimiento del grupo, llámese ministro, ya lo que sea, porque el proyecto parroquial tiene que ser elaborado por todos, organizado por todos, y todos deben participar en su ejecución. Y es importantísimo, por eso lo puso, lo pongo en rojo. Es súper importante definir indicadores. La mayoría cuantitativos, es decir, numéricos, pero también cualitativos, calidad. Calidad, cuando hablamos de formación ajá, ¿y qué buscamos? Dice en la misión que es una formación de calidad. Ah, bueno, pues veamos qué es calidad. Porque formación damos todos, pero vamos a ver si es de calidad. Entonces, es súper importante que haya indicadores. Lo mismo pasa en el decanato. O sea, pasamos. Los proyectos en el decanato, dice el Plan Diosesano, página 120, perdón, número 122, página 73. El decanato se ha mantenido como con un dinamismo que ha permitido y fortalecido la comunidad y la ayuda mutua. Ojo acá, porque aquí está claramente lo que se espera del decanato. Es necesario impulsarlo como un espacio de apoyo y acompañamiento, creando una red de redes entre parroquias a fin de apoyar sus diversas tareas pastorales y responder a sus necesidades. Ojo, los proyectos de las parroquias son de las parroquias, no del decanato. Porque el decanato, los proyectos de pastoral en el decanato, los elaboran las parroquias del decanato. Aquí es donde aparece también un organismo que no tenemos consejo de pastoral del decanato. No solo los sacerdotes, porque se unen los sacerdotes o nos reunimos en el decanato y decimos vamos a hacer esto y esto y esto. Ajá. Y los laicos, ¿cuándo participan en la elaboración? Y entonces, ¿dónde está la sinodalidad? Si sinodal es caminar juntos. Entonces, todavía no aparece. Ahí habrá la forma, obviamente, de tener y todo lo mismo, también definir indicadores. Algo muy importante y creo que todos lo saben los padres, tenerlo en cuenta. En el primer y segundo plan de pastoral, el decanato era a nivel de iglesia. En el tercer plan de pastoral se dijo que no, que no iba a haber el decanato como nivel, sino que era parroquia de diócesis, parroquia de diócesis. Este plan vuelve a poner el decanato como un punto clave y lo pone así, como un espacio de apoyo y acompañamiento. Red de redes, por tanto, aparece la función subsidiaria. Bien, y en la diócesis, seguimos, los proyectos diosesanos de pastoral, aquí hay dos figuras, la vicaría de pastoral. ¿Qué hace la vicaría de pastoral? Define el itinerario pastoral de aplicación del plan diosesano, coordina la pastoral orgánica, acompaña la elaboración de proyectos, anima la ejecución, programa la evaluación de los proyectos a los diversos niveles y tiene vinculación provincial y nacional. Esta es una figura que tiene, mientras que las comisiones diosesanas con sus dimensiones elaboran los proyectos de pastoral subsidiarios para el decanato y las parroquias y ofrece material de su pastoral de su pastoral. Tienen también vinculación provincial y nacional. Lo mismo, tienen que definir indicadores. Entonces, ¿cómo se ven los distintos niveles? Lo decía hace un momento el señor obispo, la parroquia tiene sus propios proyectos, el decanato los suyos, la diosa con sus comisiones y dimensiones también los suyos. Los indicadores son fundamentales. Seguimos. La pregunta fundamental y esto es importante porque esto es posasamblea que se hará en la parroquia, en el decanato y las comisiones con sus dimensiones es ¿con qué proyectos concretos podemos aterrizar en nuestra parroquia, en nuestro decanato, en la diócesis, las opciones pastorales asumidas en nuestro plan diosesano? ¿Con qué proyecto concreto? Porque no todas las opciones, no todas las líneas de acción sirven para algo concreto. Ahí es donde vamos a tener que definir qué proyecto concreto hacemos en la parroquia, qué en el decanato y qué en la diócesis para que las opciones pastorales asumidas en el plan sean una realidad. Esta pregunta es la que estará posasamblea. Seguimos. Entonces, hemos platicado y le agradezco al Padre César porque siempre tenemos que tener instrumentos que nos unifiquen. Este instrumento que todos conocemos, excepto por algunos momentos o algunos elementos, el proyecto pastoral, no sé, de catequesis, de liturgia, de lo que sea, tiene que tener una acción concreta, un proyecto bien concreto. Este proyecto, ¿a qué opción pastoral responde? ¿A qué opción pastoral responde? A la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. ¿A cuál? Tiene que haber una referencia a esa opción y luego una justificación. ¿Por qué se va a hacer? Ah, bueno, pues aquí hay una justificación. Ahora, luego vienen preguntas fundamentales que responden a actividades responsables, quién o quiénes la van a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer y una que hemos aprendido en pandemia. Aquí veo muchas jovencitas que algunas son madres jóvenes que estoy seguro que aprendieron esto de mandar evidencias, de hacer video y mándaselo a la maestra, mándaselo al grupo de Wads que sepa que lo estamos haciendo y ahí tiene la maestra corriendo con el niño para la educación física. No sabían Zoom, no sabían Meet, no sabían WhatsApp, aprendieron y hoy se mandan todo. Bueno, pues ahí está este punto y luego viene el seguimiento y evaluación. Hace rato el obispo decía proyecto o actividad que no se evalúa, se devalúa. Este va a ser el esquema que unifique la labor en las parroquias, en los decanatos, en las comisiones y que nos va a unificar, no hacer uniformidad, sino a unificar, que tengamos un proyecto y con un instrumento común que nos ayude. Bien, pues, yo creo que es el tiempo de algo fundamental. Pasamos. Es momento de superar el atomismo. ¿Qué significa el atomismo? La filosofía, pues una filosofía donde cada uno lo suyo, cada uno lo suyo y encontramos en las parroquias que los de Cursillos y los de Escuela de la Cruz ni se conocen ni se llevan, menos trabajan juntos y en las parroquias, la parroquia vecina no se lleva con la otra la vecina, no se ven unos a otros y los decanatos cada quien su rollo y las comisiones cada quien su rollo y en la comisión una dimensión cada quien su onda, eso es atomismo. Y entonces algunos decían en la pastoral como que los llaneros solitarios cada quien lo suyo y no nos juntamos con la chusma cada quien lo suyo. Ese es un riesgo pero creo que es momento de superar y otro que el Papa Francisco continuamente insiste la autorreferencialidad es decir todo lo hago bien todo lo hago bien y vas a una reunión de Canato escuchas una parroquia nosotros de maravilla estamos bien trabajamos bien nuestros equipos bien dicen no pues si estuviéramos bien no estaríamos tan mal porque lo que nos muestra la realidad pues es que no estamos tan bien y entonces es el momento de superar ese autorreferencialismo yo estoy bien lo estamos haciendo bien los de allá creo que están mal los de allá los de junto la otra parroquia el otro párroco el otro equipo el otro movimiento esos son los que están mal nosotros estamos bien gracias a Dios estamos bien y llegan allá llega la visita pastoral y ponen todo bonito iluminan arreglan y dicen ya con esto le apantallamos al obispo ya se fue contento y el obispo dice no que bárbaro no nos ha querido mostrar sus informes pero son interesantes platicar porque vemos esa fachada de autorreferencialidad pero la realidad es otra cosa no es lo mismo el espejo son las imágenes de Facebook la realidad es otra la realidad es otra pero ese es el momento ese es el momento entonces de hacerlo bueno con este elemento de planes de digamos de metodología que espero que haya quedado claro es muy concentrado pero ya estamos en camino de donde vamos a ir ahora si vamos a pasar a un momento para este momento entonces de acuerdo al decreto que es seguimos que es aquello que nos anima cual es la realidad de presente a esto que se llama pandemia de COVID que muchos como dice el decreto pensamos que no iba a llegar malvados chinos que era un asunto de una sopa que haya sus broncas ellos se comen lo que quieran y todo ese rollo jamás va a llegar después vino la incertidumbre y cuando empezamos a ver incredulidad y empezamos a ver como caía mucha gente caía mucha gente y se cerraron negocios cerraron iglesias cerraron todos y muchos dijeron no, no pasa nada no pasa nada sigamos es el gobierno es esto es todo acá en fin todo lo que sabemos algunos incluso nosotros actuamos imprudentemente hace rato el señor obispo decía se cerraron nosotros cerramos iglesias no, no las cerraron en tras dioses si se las cerraron nosotros no pero todavía hubo quienes sacerdotes que vengan se traigan sus palmas domingo derramos y nos hemos de morir nos morimos todos vengan acá y si se murieron si se murieron esa es la verdad y algunos decíamos cierren por favor métanse por la sacristía nadie nadie grave nada acá si tuvimos muchas muchas imprudencias entregaron las cajas dijeron entiérrenlas en cuatro horas no, las abrimos y vemos nos queremos despedir y dijimos los sacerdotes como es posible todavía nos siguen reclamando que no estuvimos ahí pero gracias a Dios algunos todavía seguimos aquí pero esa es la verdad la pandemia es un parteaguas en la historia del mundo no solamente de nosotros del mundo el mundo ya no es igual y algunos como dice el decreto todavía no han sido cuantificados cuántos se murieron no sé los números dicen que en México cerca de 800 mil gente en los pueblos vean las cifras oficiales creo que en mi pueblo se murieron oficialmente 6 o 7 u 8 chistes que fueron más de 200 y no tenemos contabilidad esa es la realidad y cuántos efectos tenemos todavía no han sido cuantificados ni cualificados esa es la realidad que estamos viviendo hoy en este tiempo seguimos luego vienen cosas más agradables los quintos centenarios ya lo anunció el obispo el próximo año 2024 llega la llegada de los 12 la fundación de la primera escuela aquí en Dizatlán el día el 25 la erección de la primera diócesis de esta tierra la diócesis Tlaxcala en el 27 la llegada de Fray Julián Garcés y en el 27 el aniversario en los 500 años del martirio de Cristobalito y el 27 de Antonio y Juan de ahí se entiende entonces es que en el 27 y el 29 nuestro obispo haya decidido que al 27 cierre este plan este plan que ha decretado y entonces él mismo dice en el decreto que tienen que ser un impulso de evangelizador porque nosotros todavía seguimos muy agradables con que somos la cuna de la evangelización pero no pasamos a cama nomás nos quedamos en cuna y hay que madurar y hay que crecer y de eso se trata ahora de que tengamos que enfrentar una realidad y estos 500 centrales son ayuda que otro elemento tenemos por favor ah bueno pues el próximo año la celebración del año santo 2025 como una oportunidad de abrir las puertas al perdón y a la esperanza con todos estos acontecimientos también vamos a entrar a una realidad a una realidad pasamos el sínodo de la sinodalidad que no ha terminado todavía falta la segunda parte en el 24 que comenzó con preguntas fundamentales que nos encontramos en el sínodo yo creo que estas imágenes son fundamentales en la misma mesa el papa con obispos sacerdotes laicos donde ya no podemos estar unos sin otros donde caminamos juntos donde caminamos juntos parece nada pero el cambio de visión ya no es el sacerdote el obispo el que está hasta allá y todo lo demás es bola no es la misma mesa y eso es importante porque porque es una manera de volvernos a encontrar como iglesia todos en la misma mesa esto es fundamental y dice aquí en el contexto del sinodal yo creo que es en todo contexto visión esa es otra realidad en el mensaje dicen que la sinodalidad es la nueva experiencia de ser iglesia durante los años que vienen ya no podemos no ser sinodales estos son los elementos bueno ahora vamos a ir aterrizándolos más a una realidad la nuestra Tlaxcala y su realidad adextra no del 2019 al 2023 que si ustedes la releen tiene muchas muchas cosas muy muy buenas y muy puntuales pero yo quisiera focalizar algunos elementos sobre todo en esto todo ha cambiado que además de las realidades señaladas en el plan diocesano hoy enfrentamos situaciones sociales culturales muy 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 diferentes muy especiales ¿cuáles? pues sin duda la migración se ha acrecentado y el tema cultural es muy complejo las tecnologías la famosa inteligencia artificial es curioso ayer platicaba con el padre Sergio y en la noche hablando sobre un grupo de iglesia y decía que complicado que complicado ya hay un retiro de jóvenes y ya no se les puede hablar de pareja hombre y mujer porque hay un joven gay que se indignó que tenemos que ser más inclusivos que ahora hay que llamarle como el le magistrade que le asesinaren conjunto junte con se pareje una tontería y entonces nosotros en culturalmente fíjense yo digo que providencialmente hoy la lectura primera nos pone de clara a una realidad esta porque macabeos es cuando se quiso meter el herenismo en israel y cuando cambiaron como dice normas legislaciones y muchos muchos incluso después critican a sacerdotes que ya se fueron a los gimnasios y que compartieron con la cultura y ya se hicieron como los de la cultura ahora ya tiene uno miedo hablar sobre la ideología de género y que broncas porque porque han aparecido libros de texto que están más preocupados por ayer me decía al padre Sergio voy a hacer un comercial de él porque él me lo decía dice fíjate parece nada pero cuando escuchamos este spot del PRI que dicen cuando hicimos los libros de texto pensamos en México no en el partido y dice creo que los libros de texto hoy piensan en el partido y no en México porque están queriendo adoctrinar y metiendo cosas platicaba con mi hermana que da clases en segundo de primaria y dice que problema darle enseñarle a los niños el tema de las familias porque te pasan un video de las familias parentales y el video es de una niña que llega con dos hombres que les dice que son papás que problema es la cultura de este tiempo que problema es el tema social que estamos viendo recrudecimiento de la violencia lo acaba de decir el obispo el mes pasado fue el menos violento solamente 90 y algo muertos por día son el menos violento de lo que va del sexenio 180 mil muertos en este sexenio 180 mil en lo que va ya es el más violento pero estamos bien todo el mundo está feliz feliz, feliz entonces bueno esta realidad es que nuestro plan social, cultural político, económico asumimos en el plan hoy son realidades muy fuertes porque el político hoy hay mucha esperanza he platicado con muchos con muchos industriales con algunos empresarios algunos intelectuales y dicen que la esperanza está en nosotros en la iglesia ustedes tienen que hacer que la gente vaya a votar ¿saben cuánto es el padrón de electores en Tlaxcala? un millón cien mil en la elección pasada no llegamos ni al 50% hay más del 50% que no vota y que han sacado los jóvenes su creciorine solo para identificación o para poder entrar al antro pero no más para poder comprar bebidas y entonces necesitamos lograr todavía hay gente que cree que los programas sociales dependen de una persona y de un partido y todavía no saben que son constitucionales que no los pueden amenazar con que se los van a quitar bueno pues la esperanza dicen ellos está en la iglesia ¿por qué los empresarios? yo les he dicho ¿por qué ustedes no? nos avientan a la hacienda nos avientan a la UIF pues esto no es tan fácil hay un asunto muy muy duro y esperamos que la iglesia hable que los sacerdotes hablen de la conciencia no que se partidice nomás que digan a la gente que salga a votar nomás que digan a la gente pues que entienda que el voto tiene que ser libre que no puede ser cooptado en fin y el próximo año es fundamental en el rumbo del país por las elecciones este es el ambiente que estamos y en el ambiente económico pues que les puedo decir si todos sabemos como está el asunto y cada vez nos alcanza para menos esa es la realidad que enfrentamos y no hay modo si hablamos del educativo los libros de texto y de ideologización ahí está presente y es esta realidad de ahora y si vamos al tema ecológico pues ahí el padre Toño nos puede hablar de lo que vio en Acapulco pero mejor no porque si no nos pasa el tiempo ahorita pero estamos viendo todos hay un desastre y el papa el 4 de octubre hizo una exhortación apostólica laudate dominum que dice aunque lo quieran tapar aunque quieran evadir aunque no quieran mencionarlo los signos del calentamiento global ahí están y todo lo estamos viviendo hoy ya no sabemos si salir con abrigo con paraguas con lo que sea y mejor salimos con todo porque el día puede cambiar en horas pero esa es la realidad y que estamos haciendo esas son las preguntas donde bueno y que estamos haciendo hoy que tenemos que hacer cuáles son nuestras fortalezas o que estas debilidades que tenemos que hacer y si pasamos digo este tema no estaba como aspecto hoy es fundamental porque el tema de la salud mental es clave efecto de la pandemia ansiedad depresión suicidio ya ni se diga carencia de medicamentos precios elevadísimos quieren ir a un especialista lo saben 800 pesos la consulta medicamentos de mil en fin ahí están los temas de una realidad que está cada vez más presente en nuestra realidad social las calteca ahora cuál es esta realidad interna al interno de nosotros yo voy a poner cuatro cosas y con lo primero que ofrezco una disculpa a mis hermanas religiosas pero un punto clave es este la vocación lo vocacional sacerdotal porque de acuerdo a los a los informes pues que que tenemos y que se presentan en la etapa pastoral de este año que está ya casi en el primer semestre solo tenemos nueve seminaristas de los que ya van para afuera en teología 12 en filosofía 19 en el curso introductorio propedéutico 13 y en el seminario menor 20 el reto de las vocaciones se antoca fundamental y yo insisto hacia abajo hacia los menores porque yo siempre he querido que últimamente la visión tiene que ir hacia abajo don Francisco decía en su visita al límine anterior que el papa les dijo tomamos a las vocaciones ya muy grandes necesitábamos ir allá y por eso se creó aquí atrás la Juan Díaz ayer visitaba unas personas un amigo murió un joven era bueno un portero aquí amigo sobrino de ya no lo voy a ocupar no te preocupes ahorita y hablamos de sus cualidades era un portero buenísimo joven murió y me decía su abuelo pero oye el bueno es este es el chamaco este ya me lo llamaron y me dijo ya lo visorearon además lo visorearon los delamérica o sea que todo bien entonces es un comercial para que despierten lo visorearon y le dijeron a ver que te dijo el visor delamérica porque te seleccionó a él y a otro y les dijo nos dijo porque dice que andan buscando a gente que construya el juego en media cancha y que sepa que hacer ante los problemas y que nosotros somos buenos para eso y dije pues que bueno saben cuantos años diez o sea la visoria es hacia abajo hacia hacia abajo o sea no es hacia arriba con todo respeto a los que piensan en las vocaciones maduras no es para allá como podemos discutir el punto pero es hacia abajo o sea leonel y todos ellos llegaron a la masía a los diez años en Barcelona y todo mundo está trabajando por allá por eso creo por esta realidad sacerdotal vocacional que este es un punto fundamental fundamental y he escuchado a un formador en el preseminario pasado y decía porque no se quedaron muchos y me dijeron es que dicen que la colegiatura es cara ayer platicaba una señora fiscal a propósito de una decía es que dicen que es cara no es muy caro pero yo decía bueno y las parroquias no podríamos mantener a nuestro seminarista como decíamos siempre para que lo económico no sea problema pero si necesitamos apostarle una pastoral vocacional más especializada más profesional y que capte capte talentos que capte talentos los visores no andan viendo 15, 16, 7, 18 años andan viendo a los 10, 11 por ahí por ahí llega ¿por qué pongo el tema del sacerdocio ministerial? ay hijo en pandemia desde el padre Luis Paredes parece que fue el primero que murió en el tiempo no todos de COVID hasta el padre Nacho Vázquez que era muy grande hay 15 sacerdotes fallecidos 15 es una problemática que no puede quedarse así como que no sacerdotes que por edad enfermedad problemas o porque han dejado el sacerdocio ya si 20 21 o sea 30 más 15 20 más 15 son 35 sacerdotes eméritos 13 algunos con algunas actividades de pastoral y demás de acuerdo a lo que nos pusieron esto el programa de formación permanente del clero somos de diosesanos hay 15 hermanos religiosos 127 y solo 5 diáconos para una población que ya supera el 1 millón 300 mil si es una realidad que queda y finalmente puse un fenómeno que recientemente está muy fuerte este lo que estamos viendo en las tensiones párroco o sacerdote comunidad no está golpeado mucho y creo que los sacerdotes es para un análisis y una reflexión así lo pongo análisis reflexión porque seguramente nos está faltando algo nosotros dificultades a lo mejor no hemos sabido tratar a la gente o en fin todo eso pero como dicen ahí los de las combis ya se la saben te captan en una cosa te exhiben en medios forzan tu salida y ya y yo siempre me he preguntado y ajá y que nos falta a nosotros como sacerdotes ante esta realidad y que le falta a los movimientos grupos laicos porque yo con todo respeto yo veo cuando las broncas el padre se queda solo y algunos dicen saben que pues ya protejan ayúdenlo es que la verdad hace falta ya mejor que ya no esté y dije no bueno pues con estos laicos pero bueno dejo ahí el punto movimientos grupos también debo reconocer creo creo que los hemos menos valorado y hasta despreciado ¿por qué? porque digan ay yo creo que ya pasó el tiempo de los movimientos de los grupos no, no ha pasado yo veo a los ministros catequistas y demás la mayoría salen de grupos o si no casi todos de Recursivos de Cristiandad de Escuela de la Cruz de Acción Católica de la Adoración Nocturna de todos y dice uno si salen de todos ¿por qué no hemos apoyado acompañado fortalecido? y ahí está un reto y cómo fortalecer este camino el documento de Aparecida dice que en estos movimientos y grupos es donde se hace la experiencia de iglesia cinco cosas encuentro con Jesucristo conversión comunión formación misión todo esto permanente me parece que es un punto a destacar y hay que trabajarlo mucho porque realmente se quejan todos los movimientos de que no los acompañamos de que no digan que si nada más digan así eso es lo que yo digo es mi sentir no el de ustedes y otro punto pastoral orgánica dice ahí en la misión y la visión una pastoral orgánica realmente creativa y audaz no queremos entrar en el rollo orgánico no le entramos a la formación no conocemos metodología no trabajamos en ello y por eso vivimos el atomismo cada quien y de como nos vea porque yo estoy seguro todos trabajamos pero no es lo mismo trabajar que hacer pastoral orgánica y de eso se trata hoy de hacer pastoral orgánica bueno pues yo así como que dejo unos elementos de propuestas yo le llamo a tipo a título de reflexión ¿cuáles? propuestas a manera de reflexión promover una pastoral vocacional sacerdotal más especializada y profesional que tenga el seminario como centro de sus actividades que los niños vengan y vean esto porque esto es emocionante se emocionan cuando vienen aquí trajimos del decanato de Santana un chorro de niños y vino a sus papás ni siquiera sabían que existía el seminario o sea esto de como nadie sabe no nadie sabe o sea pensamos que sí pero no entonces tenemos que buscar eso acompañar a los movimientos grupos de sesiones para que sean cada vez más fuertes la mayoría de los servicios ministerios de iglesia surgen de ellos y la promoción vocacional tiene esperanza en la labor en el trabajo de ellos en la labor de ellos ¿seguimos? impulsar la formación inicial y permanente de calidad de todos los agentes de calidad dice el plan de pastoral asumiendo itinerarios formativos acordes a las necesidades de nuestro tiempo nuestra idiosincrasia nuestra tradición pastoral si seguimos dando formación así nomás como una embarradita no a la gente que viene a pláticas porque queremos que esa es la solución seis pláticas seis pláticas ocho pláticas no a los agentes a los sacerdotes dice todavía tenemos fama de que somos que muy leídos muy estudiados a veces es difícil ver sacerdotes con libros a veces es difícil de que digan no porque está estudiando el padre Aguas casi no entonces sí laicos que no tengan una embarradita de formación sino que se preparen que se preparen más especializadamente itinerarios de acompañamiento asumir la pastoral orgánica transversal creativa y audaz que permita la elaboración de proyectos de pastoral tanto en el nivel parroquial decanato y de la diócesis y también otras dos propuestas finales comprometerse a vivir la experiencia de sinodalidad en nuestra iglesia diosesana sin que se caiga en verla como simple eslogan o moda sexenal hoy todo es sinodal sinodal para todos no, seamos sinodales experimentemos la sinodalidad escuchemos hablemos el Papa y el Señor nos ha llevado al compromiso de obispos prohibidos religiosos laicos a transitar el camino de sinodalidad que nos ayuden a superar automismo la autorreferencialidad y cualquier forma de clericalismo yo digo que ante estos problemas de relación si tuviésemos laicos que no nos tuvieran tanto miedo o tanto respeto y dijeron Padre la estoy estar regando así no es bájele pero no dicen no dicen esperan hasta que llegue la visita para acercarse y decir Señor que cree o sea que estamos contentos con el Padre pero si lo piensa llevar pues cuando guste ¿por qué no antes? ¿por qué no como consejo? ¿por qué no como laicos? oiga Padre esto está mal esto está siendo mal crítica hasta destructiva pero háganla o sea con tamaño de decir ¿saben qué? esto está pasando en nuestra parroquia Padre o cuando van a hablar o si no tal que es escucha es esto y escuchamos al Espíritu Padre escúcheno no aquí yo mando no Padre si mando usted pero escuche primero y atienda escucha yo creo que muchos problemas se solucionarán porque llegamos y escuchamos a muchos laicos que nos hablan Padre aquí en mi parroquia está la bronca seria pues arréglala tú papá es que no es de Padre si se pone dile se ocupa eso se ocupa por eso es importante esto trabajar por la paz entre las familias parroquias y comunidades Estado con apertura a la paz de nuestra patria los obispos en su mensaje de esta asamblea piden que hagamos esto que le intentemos por ahí mucho este trabajo seguimos las últimas dos asumir el compromiso cristiano ante el proceso electoral del próximo año para no ser espectadores sino protagonistas no sólo del voto libre maduro y responsable sino exigente de políticas públicas y de autoridades que respeten los valores fundamentales como la vida la dignidad la persona humana la familia el bien común y la libertad religiosa si a nosotros nos pueden demandar si hablamos de política partidista pero ustedes no ustedes no a nosotros nos pueden decir y acusar con la fe y todo eso pero ustedes no entonces si les toca este protagonismo promover la conciencia de la unción bautismal para despertar la alegría del compromiso evangelizador hace rato deseamos en la oración ahí pues que tengamos esta línea esta es una iluminación primero la metodológica luego esta iluminación y ahora voy a pasar al trabajo de grupos aquí si les pido también que seamos muy puntuales y escrupulosos en la dinámica pasamos una más que va a pasar en el grupo el coordinador lleva a cabo la dinámica de participación del tiempo cinco minutos de silencio de escucha del espíritu ya los vivimos o sea que si se puede porque dicen varias mujeres pero como cinco minutos sin hablar si, si se puede inténtenlo 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 si se puede bueno también algunos hombres pero normalmente dicen los pedagogos que las mujeres tienen al día que decir chorromil palabras cosa que el hombre tiene menos de la mitad entonces nomás imagínense si no se les permite cinco minutos cinco y luego punto dos fortalezas un minuto de participación cada uno son grupos ahí tienen su café donde van a estar ubicados y tienen ya sus grupos un minuto porque en sinodalidad todos están pero todos hablan pero no todo el tiempo un minuto un minuto máximo un minuto el secretario aporta y por escribe dos debilidades tres oportunidades cuatro amenazas es un minuto un minuto para fortalezas un minuto para debilidades un minuto para amenazas un minuto para oportunidades de regreso al pleno entrega su instrumento de trabajo cuál va a ser esta dinámica de acción en los grupos pásale por favor ahí en asamblea regresate un poco mejor voy a explicar antes en esta dinámica ojo no hay discusión o no yo pienso que estás no 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 ustedes aportan y ya y el secretario anota no hay esto en cada grupo en cada parte ubicación hay una mesa ahí donde tienen unas galletitas agua y esto para que la tomen y trabajando comiendo trabajando no hay ese espacio de media hora váyanse a sus tortas y se ha tardado una hora no en ese espacio allá vamos directamente a la mesa de trabajo ahí se tiene se tiene todo lo necesario ahí lo tienen anotado en su grupo y al regresar al pleno de instrumentos va se entregan estos seguimos adelante en cada lugar hay este esquema lo tienen en sus hogas por cierto ahí está para que tengamos en cuenta que se busca cuáles son las amenazas las debilidades en fin todo esto seguimos está claro cuáles son nuestras fortalezas ojo no vayan a salir con que vamos a hacer esto vamos no lo estamos pidiendo eso se hace en parroquia o se hace en comisión o se hace en decanato cuáles son las fortalezas como diócesis presbiter religiosas laicos agentes de pastoral al retomar las opciones pastorales con la óptica de esta realidad que hoy nos han presentado para poder elaborar proyectos concretos en los diferentes niveles diócesis decanato parroquia y lo mismo va a pasar adelante cuáles son las debilidades seguimos cuáles son las oportunidades cuáles son las amenazas seguimos este es el instrumento que tienen allá en su parte ahí está la dinámica de trabajo el coordinador pide cinco minutos de silencio de escuchar el espíritu se da la palabra en fin no hay no hay discusiones y ahí se anota seguimos esta hoja la tienen también a ustedes ahí después al regresar ya los padres encarados de vicaría les van a dar acá algunos van a participar catorce cuando regresemos expresando unos reflejos con siete preguntas cómo percibió que se vivió el momento de escucha del espíritu y qué le parecería en qué le parecería el fin dos sacerdotes dos religiosas dos dos seminaristas ocho laicos algunos ya les dieron y esa va a ser nuestra participación acá y después ya nos van a explicar cuál va a ser el itinerario hasta ahora bien pues muchas gracias por esto esperemos que hayamos sido pues realmente iluminadores y no oscurecedores padre César muchas gracias no se vaya padre no se vaya quiero profundamente agradecer al padre Anulfo por cierto quien fuera mi maestro en seminario formador este la riqueza de tu experiencia pastoral bastante iluminadora y sobre todo con esa pasión ese ánimo que lo hace padre y que sin duda nos va a ayudar más mucho en nuestro itinerario pastoral en nuestras dioses y bueno no es no es gratitud definitiva sino aún regresamos con nuestros reflejos como nos dice el padre vamos pues